Ricardo del Búfalo ¿Cómo están muchachos? Ha hecho su entrada Aquí suena... Mira esa guitarrita, mira que lindo suena Sí, 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 sí Me acuerdo de esta canción, casi me hiciste llorar Esa ya la tenías ya lista, ¿no? Sí, esa está en viral, que por cierto No, mentira, no va a ser policía No, pero sí, aprovecha No, no la necesito El país lo necesita, bueno, viral está todos los martes en el VOD Pueden escuchar esa canción que suena de fondo Que es muy bonita, dedicada a mi novia Claro Y no, es para llorar viral, es para reírse Es para reír Está Cabeto Está Rolando Díaz Aprovechen antes que se case Sí, exactamente Porque cuando la gente se casa se... Sí La gente empeora Sí, total Y está Ricky Elú Aquí estamos Muchachos, traigo una canción muy bonita Porque está dedicada a las personas que se quieren ir del país Que están desmotivadas Como José Rafael Son muchos Mira, ¿cómo te fue en Panamá hablando de irse del país? Mira, me encantó, estuvo increíble José Rafael, tú vas pronto, ¿no? Ya voy, la semana que viene El público... El 10 va a estar allí El público es increíble De verdad, la mayoría eran venezolanos Había también como unos 40 panameños Pero alrededor de 300 personas Fue más de lo que esperábamos Y la pasamos increíble Se reían durísimos ¿Ah, sí? Sí, es como si lo necesitaban Y decían, ¡ay, sí! Alguna palabra en venezolano Ah, qué bonito Sí, porque además hay problemas de lenguaje ¿Sabes qué? Aquí... Arre... 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 Ok, significa rabia fuerte Allá significa, bueno... Sí, sí Que tú estás... Que lo que estás en caliente Como en Colombia Como en Colombia Como en caliente Hostia, es mi arre... Ajá También es cola Allá significa rabo Y cola, la de aquí de... De andar el carro Es tranque ¿Entiendes? Entonces hay que ir cambiando Ese tipo de palabras Y es un experimento Que la primera vez lo hacía Y fue divertido Acá se le dice ano Y allá también Es una similitud Exactamente Entonces tenemos una canción Para quienes quieren irse del país Sí, para los que se quieren ir Y están... Bueno, que necesitan algo de motivación Que necesitan ánimo Entonces yo quise hacer una canción Para ellos Nos estoy poniendo tristes Lánzala No, no, no Está bonita, miren A ver Vamos pues Ok Ay, me encanta Parece... ¿Cómo se llama el gordo pelirrojo? Mumford and Sons No, chico El gordo pelirrojo soy yo Ed Sheeran Ok, esta es la canción Motivación Ed Sheeran ¿Qué fue Sheeran? Ricardo Sheeran Si despiertas Todos los días Con ganas de irte Si te molestas A cada rato Porque quieren destruirte Yo te digo amigo No te desanimes Ven y yo te animo Nada es imposible Acompáñenme muchachos Por eso vete Vete ya de aquí No lo pienses Que está en el Congo El internet Es más rápido que aquí Por eso vete Vete ya de aquí No lo pienses Vete Que hasta los heladeros Se devolvieron para aquí Oye Es verdad No quiero que la gente malinterprete lo que quiero decir No es xenofobia No, no es xenofobia Por eso Mi salvedad Si malinterpretas Si malinterpretas Mi mensaje Con lo que acabo de decir Pues sabes interpretar Porque es precisamente Lo que quise decir Que te vayas Porque no somos los mejores Nadie lo sabe Quizá por ser abusadores Y no sabe Acá sabe Y a dólares preferenciales Y no pretendas cambiar Si no cambias Primero lo de adentro Quieres cambiar el país Pero tienes Los interiores de ayer puestos Cámbialo Por eso vete Vete ya de aquí No lo pienses Vete Que en Miami Necesitan a más gente De aquí Si Luis Por eso vete 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 ya de aquí No lo pienses Vete Vete Para que Leo Padrón No busques más un país Que cursi Vete para Orlando Vete a Santiago Vete a Madrid Con tu primo el enchufado Vete a Argentina Vete para México Donde si eres músico Seguro tendrás éxito Vete para Italia Si ya no aguantas Que cuando te tragas La flecha te reclaman Vete para Suiza Y mil cuentas te abres Y si eres del gobierno Vete al De tu madre Vete Oye que maravilla Me encantó Fue la última parte La verdad que me gustó más No se vaya No pero fíjate Fíjate que Por un momento dije Era como una mezcla Entre Capriles Y un evangélico ¿Por qué? Al principio Porque era toda aquella onda Era fíjate Tenía su crítica política Exacto Para quien no entendió Esto se llama sátira Exactamente Para quien no entendió El punto de esta canción Y me encantó Está en Deja de quejarte Construye un país Siendo tú Ahí está El ciudadano ejemplar Reflexiona No te tragues la flecha No te tragues El semáforo Y cámbiate los interiores Deja de poner las luces Esas altísimas Que encandilan Se llama encandilan O encandilan Cuando dijiste No te tragues la flecha Me imaginé un indio Estaba rarísimo Esas luces Que lo que hacen Es molestar Al que va delante de ti No estás cazando lapa Joven Que estudias en la metro Esto es caraca Tu madre Bájame las luces Dale el paso Al peatón Si eres motorizado Tienes un canal Al igual que los carros ¿Qué más? Ayuda a las viejitas Hombrillo Que el hombrillo Hace más cola Bolichico Bueno ya robaste Pero no le pongas Unas luces a tu machito Como si fueras a cazar lapa Ya los bolichicos No tienen machito No Es verdad Esas camionetas carísimas No los bolichicos Ya viajan Chao me voy Una besita Si quieres mejor país El país empieza por ti Por ser un ciudadano De primera A pesar de que vivas En el tercer mundo Es verdad Cuando vayas a una clínica No quieras extorsionar Al enfermero Para que te pase de primero No Y si eres una mamá Que no ha dormido Desde hace dos semanas Porque el esposo Le está montando cacho No le pidas al médico Que te mande un recibe morado Para tomarte un poco de pepa Y quedarte dormida Para el sueño eterno Si quieres un mejor país No crees un sindicato Donde lo que haces Es dañar a la empresa Que te ha dado de comer Por años Si quieres un mejor país Échate talco en los pies Y no tengas pecueca Oye si Oye y no solo eso Sino que tampoco salgas a la calle Con ese mal humor Y de repente te bajas del carro Intentes besar A las mujeres de las colas Ofreciéndoles harina pan Y es mentira Si quieres un mejor país No vayas a rumbear Te rasques y manejes después Si Y si quieres un mejor país No agarres Y eches pica pica En el papel higiénico De los baños públicos Para que toda la gente Se le piquen los genitales Si quieres un mejor país Deja de leer a Leonardo Padrón Que es una cursilera Que no sirve para nada No mentira Si quieres un mejor país No critiques Construye Construye Hagamos patria Hoy, mañana Y siempre Adelante Ricardo del Búfalo